Buenos días, buenas tardes con todos. Muchas gracias por unirse a una sesión más de la Academia We Connect International para América Latina y el Caribe. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la presencia de la señora María Claudia Gaitán, que ella nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es la gestión documental, en este caso particular en Colombia. El webinar brindará información sobre los principales requerimientos que el Estado colombiano exige en su normativa, tanto laboral, tributaria como contable, y cómo las empresas de todo tamaño pueden gestionar, consolidar y organizar sus documentos de manera que estén listos para recibir una visita de inspección y poder responder satisfactoriamente a cualquier requerimiento específico. María Claudia Gaitán es la gerente de la empresa Gavir Sistemas de Información, una empresa que cuenta con más de 30 años de experiencia, ella cuenta con más de 30 años de experiencia como docente y conferencista en todo lo que es áreas de gestión documental, sistemas y servicios de información. Cuenta con varios años de experiencia en gerencia empresarial, dirección de proyectos y supervisión de operaciones. Gavir es una empresa que cuenta con más de 30 años de experiencia en administración documental y sistemas de información y es respaldada en la satisfacción de sus clientes, quienes certifican la calidad del servicio recibido. Es un gusto para mí dejarles con María Claudia. No quisiera dejarlo, empezar el webinar sin recordarles que pueden hacer preguntas a cualquier momento, escribiendo en la cajita de preguntas y respuestas o en el chat. Las preguntas se responderán al final del webinar. Así que por favor, los invito a que hagan la mayor cantidad de preguntas posibles porque es una oportunidad única con Gabriel Sistemas de Información. Muchas gracias, María Claudia. Puede iniciar. Andrea, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Entonces, el tema que vamos a desarrollar va a ser la gestión documental para empresas de todo tamaño en Colombia. El objetivo de esta charla va a estar presentado a tres puntos fundamentales. Ofrecer a todos los asistentes información básica sobre todo lo que es el papel de la gestión documental en las empresas colombianas, cumpliendo con la normatividad archivística vigente, que como vamos a ver en el desarrollo, es bastante amplia. Vamos a identificar los procesos básicos de la gestión documental a fin de contar con información organizada y estructurada entre las compañías que le van a permitir ser más competitivas y rentables. Igualmente, fortalecer con esta información las empresas con la información que sirva de soporte necesario para atender requerimientos de entes de control, que es una situación que se está dando muy frecuentemente en Colombia, de visitas, de revisiones, en donde el documento es la prueba que nos puede ayudar a apoyar cualquier solución. Vamos a tener esta charla con cuatro componentes fundamentales. En el primero, vamos a trabajar sobre el concepto de la gestión documental, el sistema de gestión documental y las acciones que éste involucra y procesos básicos de gestión documental de toda la parte conceptual. En el segundo ítem, vamos a trabajar sobre los tipos de empresas colombianas y qué características tienen para manejar toda la documentación. Luego, vamos a ver en términos muy generales la legislación básica que afecta a todas estas empresas. Digo muy generales porque en este momento hay recopiladas cerca de 3.700 normas que regulan la gestión documental desde diferentes aspectos. Aquí vamos a mirar cuatro o tres fundamentales que son como el eje central. Por el otro, vamos a ver los requerimientos ya normativos, los archivos que se deben conformar por ser bien documentales. Vamos a ver unos ejemplos muy puntuales de cómo se deben organizar los documentos y qué debemos tener en cuenta para algunas visitas. Y recarcaremos los instrumentos archivísticos de la gestión documental que hoy en día nos determina la legislación que debemos tener para soportar toda la gestión documental. Esos son los temas que vamos a desarrollar en esta charla. Miremos el primer punto, todo lo que es gestión documental, cómo está concedida la gestión documental. Como un conjunto de actividades administrativas y técnicas que tienen y deben ser planificadas, donde hay un manejo y organización de la documentación, tanto producida como recibida por todas las entidades, desde su origen hasta su destino final, con un objeto fundamental que es utilizarla bien y conservarla bien. La esencia de la gestión documental es que tengamos la información que realmente tiene valor para las compañías, para la historia y que podamos recuperar en el tiempo. Este concepto se denomina aquí en Colombia, se habla del archivo total, como que cumple todo el ciclo. Si nos vamos dentro ya de esta gestión documental, al sistema como tal de gestión documental, tenemos que visualizar primero qué es documento, qué es la base, en donde está información, que dice que es cualquier elemento, llámese físico, digital o electrónico, porque hoy en día nuestros archivos no son solamente documentos físicos, que tenemos documentos digitales, electrónicos, que hay que dar un tratamiento especial, en el cual se ha registrado fundamental la información, de forma tal que puede ser, volvemos a conservarse bien, transmitirse y recuperarse. Si dentro de este proceso de gestión documental no podemos recuperar, no hemos hecho nada. Y la esencia es recuperar la información que sea de valor para las compañías. Dentro de este concepto ya que tenemos, ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué documento? Hablamos también de un sistema, de un sistema en donde deben haber una cadena de procesos, procedimientos, actividades, todas con un objeto común. Deben haber unos procesos de entrada, unos de salida, una entrada, unos procesos y una salida. Es decir, donde deben medirse los resultados, deben estar cualificados. Entonces, el sistema trabaja con información en cualquier soporte, en forma cíclica, con procedimientos normalizados y estructurados, y cuantificados. Y desde el punto de vista de gestión, no solamente lo vemos desde la parte de la gestión, de hacer un trabajo, sino de mejoramiento continuo, que debe haber un permanente manejo, revisión de procesos y actualización, y todo debe estar documentado y debe ser valorado. Es importante en la gestión documental valorar permanentemente los diferentes procesos, actividades de función y los demás resultados que se dan, para mejorar siempre. Es decir, que si hoy procesa un documento en un minuto, mañana va a estarlo procesando en 50 segundos, y así sucesivamente debe mejorar, pero todo debe estar documentado. Entonces, desde el punto de vista de ese gran sistema, como la cadena de procesos, con unas entradas, un procesamiento y una salida. Desde el punto de vista ya más de operación, vemos dos elementos, o la gestión documental en Colombia maneja dos grandes elementos, lo que es la planeación y lo que es la función archivística. Desde el punto de planeación, vemos dos grandes ramos. Uno que es el PINAR, que es el plan institucional de archivo, que deben tener las empresas, principalmente esta aplica a las empresas del Estado, que es una planeación de alto nivel, donde se hace todo a nivel estratégico, en donde se busca que se tomen decisiones, teniendo en cuenta las estrategias de la organización. Es decir, que dentro de la organización, hay unas estrategias de su planeación y desarrollo como entidad. Estas deben estar enlazadas, o deben contemplar la gestión documental dentro de estas. ¿Qué en sumo necesitamos fundamentar? El diagnóstico. El diagnóstico, en este caso, es un diagnóstico de entorno estratégico, porque estamos viendo a nivel de dirección, en donde se analizan cinco ejes articuladores. Esos ejes articuladores, estamos hablando de cómo está visto, desde el plan estratégico, la administración de los archivos. Cómo está visto, desde el plan estratégico de la organización, el acceso a la información. Cómo está visto, desde el punto estratégico, la preservación de la información. Cómo está visto, desde el punto estratégico, los aspectos tecnológicos y de seguridad, y el fortalecimiento y articulación de todo. Esto nos da lo que llamamos el PINAR. Uno puede desarrollar un PINAR, dependiendo del tamaño de la compañía, en unos cuatro a seis meses, para que quede totalmente estructurado. Pero su implementación, normalmente la experiencia será que puede durar hasta cinco años. Por eso tenemos que pensar que este PINAR debe tener planes a corto, mediano y largo plazo. Dentro de este PINAR, hay algo que hablamos, que mencionamos, de todo lo que es la administración de archivos específicos, que nos debe generar el programa de gestión documental. Es uno de los retos. El programa de gestión documental, que está compuesto por, bueno, tiene la característica primero, que es, tiene un diagnóstico, pero desde el punto de vista de entorno operativo funcional. Es diferente. El primero lo estamos viendo desde el punto estratégico. Y el segundo, desde el punto de vista de la operación y funciones que tiene la compañía. Por eso nos presenta y nos debe cubrir programas, proyectos, actividades, funciones, organizaciones de los funciones desde el punto de vista de las áreas de la organización. Este debe estar como inmerso dentro de uno de los que tenga el PINAR. En el sector estatal colombiano, el PINAR como el PGD son obligatorios. En el caso privado, en las entidades privadas, el PGD es obligatorio, no el PINAR. Entonces, este es el primer punto que vemos desde la gestión documental. Hay que planear, teniendo en cuenta algunos ejes articuladores y diagnósticos, desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista operativo. El segundo gran paso habla de la función, pues de la función archivística. Entendida esta como las actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. Todo el proceso. ¿Qué cubre esto? La producción, la gestión y trámite, la organización, la transferencia, la disposición final, la valoración y la presentación a la empresa. Vamos a ver en detalle, pero no muy antes, cada uno de estos documentos. Cuando hablamos de la producción, hablamos de la generación de documentos hechos por las instituciones en el cumplimiento de sus funciones, porque es un documento archivístico que proviene de la propia función que cumple la compañía, la empresa. Pero no podemos dejar al lado que si hay producción de la recepción, porque en la compañía, todas las empresas llegan documentos y se producen documentos. En la recepción se habla de la conjunta de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la administración de los documentos que le son remitidos por una empresa que ya sea natural o jurídica. Entonces, dentro de la producción vamos a ver que producimos o recibimos documentos en soporte, llámese papel, llámese digital, electrónico o especiales en algunos casos, dependiendo de las características de la compañía. ¿Qué es importante en toda esta producción? Que haya una política clara, que sepamos para qué sirve el documento, cuántas copias va a tener, cuál es la función, cuánto se va a conservar, si va a ser pública, si va a ser reservada, cómo va a ser esa producción de documentos, lo mismo que lleva, cuál va a ser su proceso. Para cada uno de los soportes y de las operaciones. Aquí surge la famosa unidad de correspondencia o unidad de recepción única, es decir, un lugar que cumpla funciones de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones. Ya sea que la entidad, la producta, sale por este canal con sus dedicaciones y sus controles y se va al exterior, o que lleguen a esta unidad, se procesen, se reciban y se manden a las áreas correspondientes. Todo con sus procesos y controles debidamente soportados. ¿Qué instrumentos archivísticos me surgen aquí o son necesarios desde este esquema de traducción? El registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, es decir, yo entre todas estas políticas, debo tener claro estos y en estos instrumentos. El registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y el esquema de traducción. Esa es desde el punto de vista de producción y administración. Desde el punto de vista de trámite, gestión y trámite, ¿qué tenemos que mirar? Ya estamos hablando de las operaciones que se hacen los archivos de gestión en el central, intermedio e histórico. ¿Qué abarca? Que el registro de los documentos, la distribución, el acceso y consulta, control y seguimiento de todo dentro de este ciclo de vida de los documentos. Gestión, centrado, intermedio, dependiendo de la organización y los gestos. Y repetimos aquí, con el que tiene mejorar permanentemente las actividades, no solamente la operación, sino mejorar permanentemente las actividades para que garantice una trazabilidad del documento y su responsable. Aquí en esta gestión tengo que tener bien los controles suficientes para saber en qué momento llega el documento, qué proceso se le da, cómo era y quién es el responsable. Esto es fundamental para la transparencia de la información y de lo que se hace. Indudablemente todo esto, como lo de los demás, debe estar documentado cada uno con los resultados. Todo es en el libro. Cada proceso en gestión documental debe ser en el libro evaluado y debe ser evaluado permanentemente. Ya tenemos, como vieron, la producción, la construcción y tenemos la distribución y tránsito. Ahora miremos cómo vamos a organizar. Se habla que es el proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la descripción de documentos de una institución. Hay tres grandes procesos, la clasificación, la ordenación y la descripción. Y cuando ustedes lleguen y encuentran unos archivos desorganizados, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Definir los principios de procedencia de orden original. ¿Cómo se encuentra eso? Primero, el organigrama. El organigrama de la compañía me permite a mí identificar cuál es la procedencia de cada uno de los documentos. Con base en esta procedencia, yo estructuro lo que se llama las secciones documentales que corresponden, digamos así, a las áreas matrices, a la vicepresidencia, a la gerencia, las subsecciones, que pueden ser las jefaturas, cada una de estas tiene una función determinada y como función generan documentos diferentes. Esos documentos, grupos de documentos, son los que denominan series documentales. Esas series documentales están soportadas por las funciones y operaciones y procesos que se realizan en la compañía. Los documentos que dan fe de esa operación. Estos, a su vez, me generan las unidades archivísticas, que son los expedientes, propiamente dicho, y las unidades documentales, los documentos independientes que me conforman a la unidad archivística. Es decir, que yo tengo un documento que lo archivo de un expediente que pertenece a una serie. Esa serie pertenece a una sección y está a una gran elección. Solicitud de empleo, aquí yo tengo la hoja de vida, aquí yo tengo las historias laborales, aquí yo manejo el área de recursos humanos, pertenece al área administrativa. Ya teniendo identificadas estas características, voy al orden original. El orden original es, hombre, ¿cómo se originan los documentos? ¿Cuál es su estado natural? Entonces, estamos hablando que el estado natural, ¿cuál fue el primero, cuál fue el segundo? Sobre ese mismo esquema, yo cojo la unidad documental y le voy a dar el orden. El primer documento, en el caso de las personas, el primer documento que dice que va a existir, es que dice positivo, en gran elección. Y de ahí empieza todo lo de las visitas de médica y todo lo de los exámenes, las fotografías, hasta que por fin nació el niño. Y así sucesivamente, en el orden original, yo voy archivando el documento. Luego viene la ordenación desde el punto de vista ya general del archivo. Yo ya tengo aquí un suministro interno, ahora me voy a la ordenación del documento interno. Entonces, el expediente puede ser numérico, en el caso contable, cronológico, puede ser alfabético, en algunos casos, o mixto. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas herramientas para la ordenación de un archivo. Entonces, encontraron las cajas de archivo, miraron por procedencia, de procedencia del organigrama, lograron identificar dónde está cada uno, ubicaron los documentos, los archivaron en su orden, se acuadraron el archivo y empezaron a poner unos estantes, teniendo en cuenta esta ordenación. Pero resulta que cuando el documento está así suelto y no le doy elementos de recuperación, que es la mala descripción, es cuando me permiten a mí identificar los datos de recuperación de información. Yo sé que es una carta y que es un historia laboral, o que es un contrato, o que es un impuesto. Entonces, aquí surgen lo que son los instrumentos de control y de consulta. Es decir, aquellos que me permiten a mí acceder al documento, porque está identificado, tiene un rótulo. Aquel que me permite archivar, tiene una carpeta. Y esto, ¿qué me maniquee? ¿Qué veo yo aquí? Que cuando yo tengo un sistema de almacenamiento, estantería, yo tengo que entre todos mis instrumentos y guías, trabajar para que todo sea vertical, para que la recuperación sea la mejor. Pero si lo tengo en archivadores, tengo que mirar o disjuntar. Todos estos elementos de qué tipo de carpeta, cómo lo marco, qué colores tiene, qué pestañas, qué secciones, está dentro del proceso de descripción. Y los productos son inventarios de control o de unidad, guías de recuperación, catálogos donde estén indexados totalmente para sacar por tema, o índices específicos que requiera de una unidad documental. Ya tenemos entonces la producción con su recepción, tenemos la distribución, trámite, tenemos la organización. Ahora vemos la valoración. Valorar es decir, identificar qué de todo un intercambio documental tiene valor en un día, en un año, en dos años, en cinco años. Y en qué fase, si voy a tener un archivo de gestión en el intermedio, en el histórico, o qué voy a hacer con ese documento. Entonces, aquí surgen dos instrumentos optimísticos que se llaman, uno, las tablas de retención documental, que se aplican para los archivos de gestión. Es decir, de hoy en adelante yo hago el análisis de los documentos que están en los archivos de gestión y estoy estableciendo la brújula que me orienta la gestión documental de aquí en adelante. Y las tablas de valoración son de fondos acumulados, documentos que tengo antes del hoy, que pueden estar, la definición de fondos acumulados dice que están en estos órganos, pero pueden estar más o menos en estos órganos, pero son fondos que tengo de hoy hacia atrás, en donde tengo que mirar a través de unos inventarios, unos análisis, definir qué tiene valor hoy, qué se debe conservar, qué debo hacer con ello. Entonces, estas tablas me permiten, la primera gestión, la brújula hacia adelante, y la tabla de valoración documental me permite analizar mi fondo acumulado, los archivos que tenga para empezar a hacer y aplicar todo lo que es la disposición. Simultáneamente a esto estamos generando los cuadros de presentación que nosotros implementamos, que es la, como el resumen de estos dos, en qué sentido, en que aquí encuentro yo el cuadro de clasificación, y lo tengo ordenado por series documentales con áreas relacionadas. Las tablas de retención, tengo las áreas con las series que componen, en donde se dice tiempo de conservación, si se transfiere, qué proceso se le va a dar, si se microfisma o se digitaliza, qué le vamos a hacer, que es lo que llamamos la disposición. La disposición, como he dicho, es el resultante de la valoración que se registra, ya sea en la tabla de retención o en la tabla de valoración, con miras a conservación total o eliminación o selección o retención, qué voy a hacer con esto. La tabla de retención me da esto del evento. Cuando yo tengo la tabla, ya estoy entrando a poder determinar qué voy a transferir, porque habrá un documento que se conservan en el archivo de gestión y se aplica la norma, le da interés que posee el orden o aplica la norma, ya estas son normas administrativas que están en el nivel 1-1, y consérvese un año en la compañía y elimínese porque no tiene valor mayor. Pero luego ya sirven otros documentos que pueden tener valor de 2 años, 5 años, 20 años, que deben ser transferidos a un archivo central o a un archivo histórico o intermedio. Cuando hablamos de la transferencia primaria es porque van a ser transferidos o al archivo central o al archivo intermedio. Cuando estoy hablando del archivo de transferencia secundaria es porque ya estoy transferiendo archivos de carácter histórico. Esta transferencia también debo tener presente en esta transferencia, estos procesos que les purgen la selección y eliminación, que todo esto está determinado en la tabla. La tabla me dice que de toda esta cerro documental debo yo extraer y sacar porque no tiene valor, aquellas cosas desde el punto de vista de cada expediente. La selección es sacar ya grupos de series, decimos toda la serie de grupos humanos se va a conservar. Entonces esa se hace, la selección se protege para la conservación de los documentos. Y cuáles se van a eliminar, cuáles salen con parte de eliminación y totalmente soportadas con el comité. Todo esto para crear una conservación de los documentos. También, esta disposición con las tablas me permite definir la parte tecnológica que podemos hacer desde la producción. Yo tengo que definir también porque está en eso sobre el otro soporte. Desde tecnología, yo tengo que tener claro qué está automatizado, qué está digitalizado, qué hay de microfilmación. Si yo voy a trabajar todo esto a nivel local, lo voy a mandar a la mano y buscar la preservación digital. ¿Cómo voy a mantener yo todos esos documentos que no son accesibles a la vista inmediata del otro nombre, pero porque necesitan un elemento técnico de la información? Pero donde está la información? Y aquí está uno de los problemas más complicados que se tiene desde la producción documental. Más adelante, porque la tecnología cambia en forma vertiginosa. Entonces, lo que hoy tenemos en un formato, ya mañana no sirve, lo que tiene valor, lo que no tiene valor ante las autoridades judiciales. Entonces, aquí se da un tema que se presentará en un futuro, pero más adelante tocaremos los datos humanitarios. Ya tenemos, como ustedes observan, hay una planeación que se forma un final y un PGE. Tenemos los procesos de la función archivística, en donde hablamos de la producción con la recepción, la distribución y trámite, la organización, la valoración, y tenemos la disposición. Vamos a entrar con elementos que, además de eso, tenemos que tener muy en cuenta con el objetivo fundamental de la gestión. conservar documentos, preservar digitalmente, manteniendo los datos humanitarios. Es decir, yo debo conceder el tema de la gente que, en cinco o cien años, no se haya alterado la integridad de la gente que sea el que es, que sea auténtico, que no tenga ninguna información, que no haya sido alterado, que la información que tiene sea la que es y que sea aceptable, que podamos recuperar la información, si no podemos recuperarla, por eso aquí le interesa un gran problema porque el documento físico es más viable que yo lo logre tener en un mismo sistema con todas las medidas de conservación propias mientras que en la parte electrónica digital, con el avance tecnológico, esto tenemos que mirar cómo va a tener el acceso la consulta individualmente y cómo lo recuperamos todos los procesos de gestión documental que hay en un insinuado tienen que estar documentados este es uno de los problemas que se dan en todas las comunicaciones que se dice, se hace, no se documenta y al no documentar no tendríamos los soportes que nos permiten crecer desde el punto de gestión documental como soportar a las compañías para demandas futuras o para requerimientos porque yo no tengo y tiene que quedarse y los expedientes tienen que quedarse y otro aspecto fundamental socializarlo que todos lo sepan porque es que a veces hacemos cosas muy bonitas y las guardamos en el escritorio y todo el mundo en punto de norma todo el mundo hace cosas distintas porque no lo hemos utilizado tenemos que tener programas de socialización de capacitación de usuario de validación de supervisión para que todo lo que estemos haciendo esté funcionando indudablemente debe haber un ente controlador aquí que es el comité de archivo que es quien aprueba es decir el archivo el jefe de archivo el jefe de gestión documental el gerente de gestión documental no importa el nombre o cargo el que es responsable que tiene esa gran responsabilidad de custodiar la información de la compañía tiene que estar apoyado totalmente con un comité de archivo que es interdisciplinario que debe estar conformado con actos con funcionarios de alto nivel en la compañía y que tengan poder decisorio no un comité de archivo no puede ir es que me mandaron a ver y yo les confundo no el comité es decisorio y el comité debería o debe firmar las actas tanto el comité que debe salir como las actas de eliminación porque es la responsabilidad muy fuerte en Colombia la parte de eliminación de de descripción de documentos tiene cláusulas penales entonces por eso es importantísimo contar con el comité tener su reglamento su frecuencia de de reuniones y su poder de decisión tiene que quedar muy claro hasta ahí estamos mirando o vimos en términos muy generales todo lo que es el esquema de la gestión documental en Colombia que está legislado más adelante ahora vamos a mirar los tipos generales de empresas colombianas es decir todo lo que hemos dicho se aplica a las empresas la gestión documental es transversal de las empresas es decir es la base fundamental para el desarrollo de todas las empresas entonces yo tengo aquí que según el autor de la conferencia cómo está el estructural en Colombia las empresas hay entidades oficiales que generan documentos públicos a estas entidades les rige todo lo que hemos acabado de mencionar con puntos de comas ellos tienen que cumplir las empresas oficiales tienen que cumplir todo lo que van de la norma las entidades mixtas pues cuando tienen documentos privados al tener documentos públicos también les involucran todo y en algunos casos internacionales en el caso de que tengamos con ministras nacionales internacionales y las empresas ya privadas que ya tienen documentos privados en donde ya tiene una legislación general aquí no tan rígida pero sí que aparece una legislación que es específica de ellos dependiendo de el sector que se encuentra es decir cada sector industria comercio financiera servicio producción seguro y así porque tenemos una infinidad de empresas dependiendo de este sector en Colombia se legisla en forma macro pero también cada uno de estos sectores tiene una legislación específica que requiere para consoportar sus acciones una serie de documentos ¿qué pasa aquí? entonces todos los documentos que los empresas se manejan aquí se maneja todo por series documentales recuerden que hablamos de documentos que están organizados por subrupciones subrupciones series subseries unidades documentales unidades archivísticas unidades documentales aquí se generan dos grandes bloques de documentos uno es cuatro los facilitativos son aquellos que tienen todas las empresas todas estas que acabamos de ver todas estas compañías deben tener documentos facilitativos tienen libros contables movimientos contables consecutivos de comprobantes historias laborales planillas de autorización nóminos pagos a terceros contratos actas historias de proveedores esto es genérico pero hay unos documentos sustantivos que depende precisamente del sector si yo hablo del sector salud los hospitales y clínicas ellos tendrán una documentación particular que son las historias con una legislación específica aquí empezamos a ver que la la legislación específica prima en estos casos sobre la general siempre y cuando esta no vaya en contra de la ley o en contra de la constitución aquí empezamos a jugar entonces tenemos historias clínicas si voy a una entidad de seguros pues voy a tener una polia esto la polia si voy al sector bancario financiero vamos a tener historias de crédito historias de cuentas corrientes las cuentas corrientes propiamente dichas tendrán esto más esto que es lo que lo notifica si voy a una constructora vamos a tener además de los facilitativos los estudios arquitectónicos proyectos inmobiliarios redes planos y diseños si me voy a una empresa de importadores debo tener todo importación si me voy a una industria farmacéutica muy probablemente están las técnicas de productos puedo tener fórmulas de documentos de tener patentes lo mismo que en otras industrias que es importante que dependiendo del sector yo tengo unos documentos que me soportan mi acción para poder proteger a la compañía de cualquier función y tengo dos facilitativos que son importantísimos también porque aquí me empieza a trabajar también hay mucha vigilancia y control eso en términos generales desde el punto de vista de los tipos de compañías que encontramos y los documentos que se dan desde el punto de vista pacífica y de los específicos ahora vamos a centrarnos un poco en la parte de legislación básica que afecta a las empresas de la de la gestión militar yo les decía al comienzo que es importante que en Colombia si se ha legislado hay recopiladas la guía tiene cerca de tres mil seiscientos nuevos que regulan de una u otra forma sectores documentales documentales unidades documentales procesos documentales entonces si hay una gran gama en ese sentido ¿cómo está la legislación colombiana? hay una en forma muy general aclaro que estamos trabajando en temas muy generales vemos aquí la constitución política que es la madre de todas las normas aquí está previsto desde la constitución que se debe conservar y de ahí surgen entonces normas legales y de aquí tiene que que tiene que estar totalmente alineada no puede ir un que encontramos dentro de ese esquema de legislación aquí mencionamos matrices la ley 527 es la primera que nos conoce la ley de aquí se entiendan mensajes de datos firmas digitales es la base de todo lo que es el manejo de los documentos electrónicos se ha legislado bastante ya hay muchas cosas agafadas estamos trabajando sobre cómo ser probatorio y cómo conservar la información pero este es el sustento que nos da todo lo que es la gestión documental electrónica tenemos la ley 594 de 2000 la gran ley general de archivos todo lo que les mencioné anteriormente en cuanto a la planeación y las funciones archivísticas que están dadas y soportadas por esta ley que es de cumplimiento tenemos el decreto 2609 del 2012 que enfatiza todo lo que es los instrumentos activísticos en donde es el inventario y cómo deben hacerse las cosas y es que ya empiezan de una ley a un decreto ya empiezan a irse reglamentando y así van a encontrarnos de acuerdo partiendo de acá es importantísima la ley 1712 la ley de transparencia también yo nos hablé de que había determinado la transabilidad del documento pues esta ley nos está estableciendo que tenemos todos los elementos que compramos la transparencia documental y fuera de eso si ustedes recuerdan al comienzo también hablamos de que en la producción se debían generar tres instrumentos que estaban entre el activo de información los inventarios de registros de información de seguridad clasificada y la y el de conservación de la y el de conservación bueno al comienzo lo vimos esta ley es la que fundamenta totalmente el acuerdo 06 del 2014 ya nos establece el sistema integrado de conservación ya empezamos a trabajar de conservar pues debemos tener un sistema que nos permite conservar los documentos y preservarlos también más adelante vemos que se está trabajando ya en la reglamentación que conserven documentos que preserven los medios digitales otra normatividad general habla del acuerdo 47 aquí estamos hablando y se reglamenta todo el acceso en el acuerdo 048 la conservación en el artículo 60 las comunicaciones oficiales todo en el acuerdo 42 hablamos antes de los instrumentos aquí ya me está diciendo que son con todo lo que es el inventario 1 de acuerdo a los medios y hay un acuerdo especial que es 02 que habla sobre cómo son los lineamientos de organización de control entonces fíjense que en la medida en que vamos a tener hay normatividad para cada una de las cosas desde el punto de vista general estas apliquen todos a todos sectores locales aquí empezamos ya a trabajar o a ver normas particulares especiales por ejemplo estamos hablando aquí para los documentos facilitativos para sitios laborales donde ya hay una legislación que acá es del 90 no hay anteriores pero hay una gran diferencia de un gran corte documentalmente hablando a partir de la ley 50 de 90 porque aquí se empieza a trabajar todo sobre todo lo que es la parte de pensión aquí empieza a hablar de todo de había uno anterior a esta había una obligatoriedad que las empresas tenían que conservar la información y pagar cesantías para si dara 10 años 20 años el trabajo tenía que ir acumulando aquí aparecen los fondos de desanquías fondos de pensiones en donde ya se crean unos nuevos entes entonces la función archivística que tenían las empresas de custodiar unos documentos con unas ciertas características pasa también a los fondos de pensiones y posteriormente hay otras normas donde hay una responsabilidad del funcionario específico el que es dueño porque aquí ya tiene una cuenta genera un acervo y va rompiendo un poco con la tradición cuando yo estoy manejando archivos de historias laborales tengo que tener muy claro qué periodo está para saber si en 20 años me van a pedir porque se va a pensionar o ya esto está todo metido en el mundo o ya hago una transferencia entonces toda la legislación empieza a trabajar a soportarse con todos los documentos y es la base la ley también rompe porque se habla todo el sistema social entonces aquí aparecen las EPS aparecen las ARR una serie de obligaciones con una serie de documentos también de planillas de pagos que rompe totalmente y todo se refleja en la la circular 04 empiezan a reclamar ya mucho más puntual la historia de la de cómo se organizan internamente cuáles son las necesidades cuáles son los datos de la historia y establece que fue en un momento determinado de ser en un folder tradicional o en un multipolder pues ya empezamos a mirar los folders especiales es decir ya hay una reclamación de conservación del soporte del medio de conservación si miramos historias clínicas aquí se dan cuenta que cada uno tiene una legislación las historias clínicas abajan desde la ley 23 de 1881 las historias clínicas se manejaron de registro de condiciones de salud que deben registrarse como registrarse las historias clínicas nos dice también la resolución en 1995 cómo se hace el manejo y el requisito y el acceso a las historias clínicas aquí empieza a tocar cosas de historias clínicas por eso no es que yo veo está la resolución 1715 que nos empieza a dar tiempos de conservación de 10 tres años dependiendo de las características de la clínicas estos tiempos de conservación son muy importantes cuando uno elabora las tablas de registro porque uno lo cita que se habla de esa parte legal entonces ahí entran a trabajar dos elementos fundamentales que es la retención y la prescripción la retención me la está dando específicamente aquí la ley o la o la establece la empresa de acuerdo a sus necesidades de información y la prescripción son los derechos que se pierden desde el nuevo tiempo que uno tiene que estar evaluando para que no se pierda algún derecho que tenga la compañía para proteger en los archivos financieros tenemos también los mismos el mismo caso hay la ley 510 del 91 por el cual se evita la disposición con el sistema las aseguradoras el mercado de valores es decir empezamos a legislar todo la parte financiera el decreto 673 nos habla de todo el estatuto la 797 de pensiones todo lo que tiene que manejar y sector financiero ha legislado yo diría que muchísimo más que todo a través de de un contra de los fraudes y todo de la política que existe entonces hace mucho más tenemos todos estos códigos todos los códigos nos estamos dando los procesos y demás que se dan dentro de lo que deben cumplir las empresas y todos estos mencionan en un determinado o debemos soportarlos con documentos no vamos a aportar los documentos pero solamente quería que no se dan que tenemos melles sentencias ordenanzas decretos de direcciones todo sobre gestión documental que nos afectan todas estas compañías cómo vamos a empezar aterrizar un poquitito todo esto todas las compañías tienen que tener una serie de documentales que se llama constituciones de formación son los documentos que deben crearse para que existan directamente si no tiene eso no existe y son de consideración total yo debo tener el documento de identidades que participan las factas la minuta de institución escritura pública en algunos casos no en todos si el formulario de si en estos documentos no existimos públicamente hablando como empresa y debe existir una serie de documentales donde tenga esos documentos donde tenga sus actas de donde tenga todo lo que tiene que ver con la constitución las reformas y demás que tenga la si recuerdan ustedes hablábamos de secciones de la parte de clasificación de que una compañía tenía secciones secciones series y demás el fondo lo conforma la totalidad de los documentos que produce una compañía el fondo de la empresa n con par de secciones par de serie también hecha y por qué traigo porque aquí vamos a empezar a acuerdo con los requerimientos normativos de archivos que tenemos por series he traído unos ejemplos de cómo deberíamos conformarlos no es la última palabra pero la experiencia nos ha enseñado que la medida en que tenemos documentos y totalmente archivados de recuperación protegemos totalmente a las compañías de secciones aquí está el área sección administrativa esta tiene una serie de informes inventarios pólizas presupuestos tiene dos tipos de sucesos informes administrativos informes de cierre o tiene inventarios inventarios de archivos inventarios de información tiene pólizas de seguro de equipo o pólizas de seguro de transporte presupuesto de operación o presupuesto que ya estoy clasificando de acuerdo a la misma función si nos vamos a ver si trabaja por la acción de recursos humanos porque es una de las series más conocidas por todos y donde hoy en día estamos teniendo más revisiones por toda la normatividad en el área sección subsección que tengo en el área de la sección administrativa con una subsección de recursos humanos tengo en este momento dos series la serie de historias laborales y la serie de planillas aquí hay planillas de pago planillas de pago las subcredits son historias laborales de gente yo puedo tener historias laborales de pensionados de retirados de la necesidad de la economía la unidad archivística es cada uno de los expedientes propios como lo proponemos al señor Sánchez Corrales Miguel este señor tiene que tener en su expediente los documentos de solicitud de empleo los documentos de selección los contratos el contrato y las afiliaciones los pagos las licencias certificaciones y demás documentos que me permitan demostrar su gestión si su gestión dentro de la compañía su comportamiento felicitaciones hasta que se le quede en el momento que se vaya deja de pertenecer a la serie de historias laborales de gente para irse a una historia laboral de retirada o de pensionado es importante que yo tenga bien documentada los expedientes porque aquí vienen muchos problemas de exacciones o de demanda debo tener lo más concreta posible la información las planillas a raíz de toda la legislación yo tengo que hacer un pedido de pagos en este caso las planillas van para fondos de pensiones usimos un nombre ficticio para no tocar nombres de entonces yo voy a tener por cada fondo debo tener un expediente y en este debo archivar todos los documentos correspondientes llámese las planillas por un lado en forma cronológica puedo tenerlas que es una alternativa en forma consecutiva en el fondo cronológica también ¿qué nos ha enseñado aquí la experiencia? en este momento muchas cosas se hacen electrónicas cuando ustedes pagan electrónicamente les queda la constancia del pago puede que hay un pago de quizás dos mil pesos pero no sabemos a quién por por seguridad uno a través de los fondos puede pedirles que cada mes les esté enviando el soporte de a quién aplicó ese valor y archivarlo para que el día de mañana cuando le da un requerimiento que usted no pagó o que tal vez no se puede pensionar ustedes tienen todos los soportes aquí que fue expedido por el mismo fondo y puedo tener el consecutivo general porque son dos mecanismos ya no sé que lo tenga aquí o lo pueda tener medio electrónico recuerda que el medio tiene que tener medidas de seguridad puertas para perdón que me interrumpa tenemos solamente tres minutos si es que por favor podría terminar este webinar ha sido grabado entonces las personas pueden referirse a él en nuestra página de YouTube sin embargo tenemos que terminar el webinar en dos minutos si por favor puede terminar listo perfecto gracias doctora si quiere que no más gracias esto me parece importante que lo tengamos en cuenta los bonos porque es que en esta situación Colombia están presentando que que son los bonos son premios que dan las compañías en algo que se llaman de para alimentación para para transporte para gasolina etcétera entonces que recomendamos vean tengan los consecuentes de los bonos por año y ojo la constancia de donde compraron que compraron y quien los recibió con firma esto es fundamental lo está pidiendo y lo están revisando y lo están revisando y lo están por tipo de nómina constitutivo es decir no tiene contrato pues es la misma característica debemos tener la serie de contrato por tipo de contrato y los documentos siempre documenten dentro de los documentos ya sea electrónicos o físicos pero garantizan que en un futuro se resupere ese es el esquema a nivel de electrónico yo tengo las series unidades archivísticas documentales aquí tienen ustedes que tener muy claro esto de lo que es cómo recupero series tipología fechas origen metadatos porque yo tengo que recuperar tengo que tener unos índices y unos imitar y ojo con la migración aquí es donde está el gran problema de los archivos electrónicos María Claudia perdón tengo que terminar el webinar es la una de la tarde si tal vez desea dejar un último mensaje y podemos compartir su correo electrónico con las personas que se han conectado listo muchas gracias un detallito no más pero muchas gracias a todos espero haya servido o sirva esta información cualquier cosa que están los datos en la misma sistema profesionales de información militar tenemos el correo y tenemos nuestra página mil y mil gracias Andrea a usted muchas gracias María Claudia muchas gracias a todos por participar el webinar va a estar disponible y van a recibir un correo electrónico del webinar con la grabación muchas gracias un buen día para todos gracias a todos